En uno de los parajes más singulares del término municipal de Fuentes de Andalucía, se ha llevado a cabo un emblemático proyecto de recuperación de una zona que posee un alto valor medioambiental, paisajístico e histórico. Les hablamos de la creación del Parque Arqueológico de la Fuente de la Reina, una intervención que se ha centrado en la ejecución de las obras necesarias para la mejora de un espacio degradado de la localidad en el que se hallan las ruinas arqueológicas de la Fuente de la Reina, un espacio histórico donde han dejado huella las diferentes civilizaciones y culturas que han pasado por este municipio desde la antigüedad. Su gran importancia reside en la abundancia de agua, en la gran cantidad de huellas de civilizaciones antiguas y en su valor medioambiental. Es debido a todo esto, por lo que el enclave histórico Fuente de la Reina abarca una serie de estructuras subyacentes y emergentes que conforman un conjunto de captaciones de agua del nivel freático de la zona que la canalizan por varios túneles de conducción y la llevan hasta la fuente principal, conformada por una estructura abovedada de planta rectangular y un abrevadero que se alimenta del sobrante de la fuente, constituyendo ambos los elementos más conocidos. El proyecto ejecutado tiene los siguientes objetivos específicos. Conservar y proteger las captaciones y conducciones que alimentan la Fuente de la Reina. Dotar al municipio de un referente de ingeniería civil que pueda ser visitado y disfrutado en forma de parque periurbano, reutilizando los recursos existentes. Potenciar los aspectos patrimoniales más interesantes, tanto de las infraestructuras como de los edificios y restos arqueológicos del entorno. Explicar de una manera amena y atractiva el funcionamiento del sistema hidráulico. Transmitir la importancia que los afloramientos de agua y las captaciones llevadas a cabo han tenido en la presencia humana en el nacimiento y vida de fuentes de Andalucía y mejorar la identidad cultural, dándole uso al patrimonio edificado. Junto a esta intervención, se tiene prevista una nueva actuación denominada Rehabilitación de la Cañada Real Fuente de la Reina y Entorno del Parque Rural. Una rehabilitación que pretende fomentar el turismo ecológico y la protección del medio rural, transmitiendo la importancia que esto supone para la sociedad. Para ello, se conectará el Parque Arqueológico con el Parque Rural Molino de Viento, sitio de gran interés recreativo del municipio, ya que en él se viene celebrando desde hace décadas la Romería de María Auxiliadora y otras festividades locales como el Jueves Lardero, coincidiendo esta última con la fiesta del Carnaval, declarada de Interés Turístico de Andalucía.